¡Suscríbete al canal! No, pero la verdad, hay unos fichajes que verdaderamente son muy interesantes. Esta vez como que fue más fuerte, ¿no? Sí, me parece que este mercado esta vez estuvo bien... ¿Es más novio el de... Sí, un poquito siempre más novio por lo que inicial temporada y los equipos se quieren reposar de la mejor manera para comenzar, pues, con todo, ¿no? En carrera de título. Bueno, comencemos con que, digamos, de las más importantes, vamos a nombrar como los más importantes. Por ejemplo, en el caso de... está Erling Haaland, que estaba en el Borussia Dortmund, y es traspasado al Manchester City por 60 millones de euros. Al City. Perdón, 150 millones de euros. Sí, está muy barato. Sí, también el Real Madrid, el Real Madrid también hace una compra de un pivote como tal, que es Tushenmeni, por 80 millones de euros. ¿Dónde es? Perdónenme la naranja, no lo conozco. No, yo tampoco lo... Pero lo tengo, pero me es igual... ¿Pero para valer eso? Siempre, debe ser que el muchacho tiene muy buen... Bueno, si alguien conoce un poco del hombre, y nos... Nos puede decir... Nos puede decir, acá nos orienta, porque la verdad... También el otro, uno de los fichajes es el de Darkwing Núñez, que se fue por 70 millones de euros al Bayern, al... Perdón, al Liverpool. Y yo digo, se supone que es el reemplazo de Mané, sí. También... Claro, la tiene de abajo. Y hablando de Mané, Mané se va de Liverpool y se va para uno de los titanes también de Europa, que es el Bayern, ¿no? Por 70 millones de euros, también lo compra el Bayern. Otro que regresa a su equipo es Romelu Lukaku. Vuelve al Inter de Milán después de su paso por el Chelsea. ¿No le fue tan bien al Chelsea? No. Hace poco también se oficializó el fichaje de Gabriel Jesús del City al Arsenal, que es otro fichaje que me parece a mí importante. Ray Charlison, el ex delantero del Everton. Y eso es reciente. Se transfiere el Tottenham, hace un esfuerzo y lo compra por 48 millones de euros. Sí, claro. Federico Chiesa vuelve también porque él ya había jugado en la Juventus. Rudiger, que era... Antonio Rudiger, que era uno de los campeones de Europa con el Chelsea. El Real Madrid Florentino lo venía siguiendo y lo puede fichar. Yo creo que va a ser una muy buena dupla. Antonio se ha confirmado. Sí, ya, ya lo presentó la Casa Blanca por 40 millones de euros. Pues nos parece, me parece a mí, ¿cómo ves los fichajes? Claro que falta confirmar algunos porque, por ejemplo, Lewandowski, el Barcelona... No se sabe. El Barcelona hizo... Están rumores. Están rumores porque el Barcelona hizo una oferta ya formal y parece ser, parece ser que el acuerdo ya está prácticamente listo. Bueno, pero, pues hasta que no esté así oficial, pues no. James. ¿Qué se sabe, James? Pues se supone que James iba a regresar al fútbol argentino. James que se habla mucho. Sí, se habla mucho. No, pero yo de James escucho todos los días los rumores, 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 que en Europa, que en un lado, que en el otro, Argentina. Esperemos a ver qué pasa con James, pero yo la verdad no creo que se mueva mucho de ahí, ¿no? Yo algo escuché que Argentina fue lo último que yo supe, pero pues igual... Yo sé que está entrenando ya en Qatar, está entrenando nuevamente con el equipo, pero obviamente sí está esperando la puerta de hoy. Ojalá, ojalá coja un buen nivel y le pueda dar una mano ahí al técnico que tenemos ahora, ¿no? No, pero yo no lo veo en la selección, es otro tema. Es otro tema, pero queríamos como ambientarlos un poquito con el tema de los fichajes. Nos parece importante que estemos un poquito, pues, obviamente son los que consideramos nosotros que... Relevantes. ...pueden ser los más relevantes. Si ustedes saben de otro que obviamente se me pudo haber pasado, se nos pudo haber olvidado, pues muchachos, ahí nos pueden escribir. De todas maneras, al final dejamos una tabla general de los fichajes ya cerrados a nivel, pues, digamos, con más estrellas. Obviamente tomamos los más importantes, como dice Julio. Y bueno, pues la idea era como hablar un poquito del tema, por tal, y si tienen comentarios sobre los fichajes, pues, bienvenidos sean los fichajes. Exacto. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y estar con nosotros. Muchas gracias y nada, bienvenidos. Y recuerden que es mayor polémica como en el bar. Muchas gracias a los que nos siguen y redes sociales. Muchas gracias. Gracias.